Nunca vas a poder olvidarte, aunque te olvides de mí Mi boludo y mi paso y hecho, tu recuerdo está en mi pecho Te quiero mucho más Junté el camino conmigo, yo te quiero pensar que tú estás ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién te va a ocupar mi lugar? 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 ¿Quién te va a ocupar mi lugar?